Luego de un trabajo con la comunidad y los líderes de las bases sociales, el representante Esteban Quintero radicó un proyecto de ley que amplía las competencias de las Juntas de Acción Comunal y mejora las condiciones laborales de quienes integran estos organismos. El primero es que se le amplía el objeto para la contratación con las Juntas de Acción Comunal, ya no solamente es para obra pública, sino también para viernes y servicios. Se amplía la cuantía, ya no solamente es para mínima cuantía, sino dependiendo de la categoría de los municipios. Obviamente el tema del departamento se hará una contratación o por 200 salarios mínimos o por 150 o por 100 salarios mínimos. El segundo punto es que se tratará de dar la posibilidad para que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal tengan seguridad social. El tercer punto es para que el gobierno nacional tenga la opción o por lo menos la obligatoriedad de hacer el registro de los organismos comunales para que haya una contratación más eficiente. Y el cuarto punto es para que las elecciones de las Juntas de Acción Comunal sean en el tercer año del gobierno para que puedan participar en los próximos gobiernos con el plan de desarrollo de cada uno de los municipios y departamentos.